Un cliente compra un artículo de 800 soles, pero con un incremento de 25%. Finalmente, ¿cuánto gastó el cliente? Incremento significa aumento, ¿verdad? Y como ese aumento está en porcentaje, podemos utilizar este cuadro. Por acá está el aumento, que nos dice que abajo siempre se coloca 100, entonces nosotros también colocamos el 100. Y arriba, al 100, ¿qué se le hace? Se le suma, porque es aumento. ¿Qué se le suma? Acá dice el incremento es de 25%. Ese incremento va por acá. Y al número al que le estamos aumentando, es decir, el 800, viene por acá. Ya está. Para simplificar esta expresión, primero tenemos que sumar lo que vemos por acá. 100 más 25 sería 125. Debajo está el número 100, y todo esto multiplicado por 800. Ya está. Como el número de abajo, o sea el 100, termina en 0, podemos simplificar el 0 con otro número de arriba que también termina en 0. Es decir, con el 125 no, porque no termina en 0, pero con el 800 sí. Así que se va un 0 por acá y un 0 por acá. Ahora otro 0 con otro 0. Listo. ¿Qué es lo que quedó? En la parte de arriba quedó 125 por 8, que sería 1000. Y abajo quedó 1, o sea, 1000 entre 1, 1000. Entonces, esta sería la respuesta, 1000. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Acá la pregunta es, ¿cuánto gastó el cliente? Gastó 1000. ¿1000 qué? Como la moneda está aquí en soles, esto también estará entonces en soles. Si es que estuviera en dólares, la respuesta también va a estar en dólares. Listo. 1000 soles es lo que va a gastar. Fin. 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 Fin.